La becación Merit me ha permitido poder estudiar a lo que me gusta, o sea, a lo que yo creo que estoy hecha para hacer toda mi vida. Y cada año ayudamos, damos ciertas horas de nuestro tiempo, que está muy bien por poder estudiar sin tener que abonar la totalidad de lo que he puesto a la titulación. Yo creo que la universidad es muy importante en la educación de una persona porque le forma como adulto, como alguien que va a aportar algo a la sociedad más adelante. Es muy importante entender que creo que asignaturas como movimientos artísticos, lengua y estudio de la comunicación, sociología, antropología, marca una diferencia con otros tipos de estudios, igual más técnicos, que duran menos igual, que te preparan a nivel técnico, digo, de la misma manera. Pero yo creo que el CEU te forma como persona para salir luego al mundo y ser consciente de lo que estás haciendo. Uno de los privilegios que tiene el CEU es que tienes una muy muy buena, estrecha, cercana relación alumno-profesor. Pero no solo por la relación académica, sino también por la relación personal que se crea de cariño y de seguimiento a lo largo de los cuatro años. Yo a una persona que está estudiando, si optara la beca CEU MERIT, yo le diría que lo intentase. Si tiene entusiasmo, constancia, humildad para entender el regalo que es estar estudiando aquí, ¡adelante!